A ver, amigazos, miren, para los que me decían que no iba a servir, miren, ahí está el antes y el después, le pusimos caulking ahí en esa rajada de este árbol Braffle Pear, Kiobole. Y, amigazos, no se la vayan a creer. Amigos, miren, este es el árbol que nos llamaron para que lo fuéramos a ver. Miren las rajaduras que tienen. En estos árboles tenemos muchos problemas. Los Braffle Pear, Cleveland Pear, acá se andan quebrando bastante. Tenemos muchos, son invasivos también. Estos aquí en este lugar, en mi área, en Missouri, ya nos los recomiendan de plantar. Y miren, aquí los andábamos, pues tuvimos que venir de emergencia a tirarlo, ¿verdad? Porque ya estaba feo. Muchos preguntan que por qué no usé la Bucket Truck. La Bucket Truck estaba en el shop y por eso no pudimos. Y miren, ahí los pinches carros que no nos quitaron, cabrón, nada más quitaron uno. Pero bueno, amigazos, otra vez lo tuvimos que remover. Estaba ya muy feo, esas ramas muy pesadas. Y ahí está, Kiobole, Kiobole, ¿qué onda? Y bueno, pues miren, ahí cuando ya lo tiramos, se partió de una vez en tres pedazos. Digo, por eso, esto ya nos los recomiendan andar plantándolos por acá. Y pues sí, canijo. Pero digo, no se la crea, no todos los comentarios o videos que están en el TikTok. Nada más es pura broma, compañeros. En el video anterior que pusimos, y miren, ahí está ya el después. Todo tratamos de dejar limpio, ¿verdad? Ahí dejamos el acerrim para que no se viera mucho el tronco.